Yo ya no puedo más. Tengo una culpa muy grande. Tengo que sentir que le digo las cosas, que me libero. ¿Tú te has vuelto loca? ¿En serio le vas a decir eso a Denise? Para algunos la culpa... A ti principalmente te tengo que pedir perdón. Perdóname, hijito. Perdóname, por favor, perdóname. Llegará demasiado tarde... ¿Por qué no me mataron a mí? Más emocionante... Te volveré a encontrar... Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.